Hola, 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 ¿cómo están? Pues aquí estamos otra vez. Hoy les voy a traer una recreación de un maquillaje de una chica que se llama Victoria Jane de Instagram. También tiene su Facebook también. Por aquí les voy a poner la foto del maquillaje que pretendo, que trataré de hacer lo más parecido posible. Y, pues nada, es una chica que tiene muchos seguidores en Instagram, que es famosa, pues. O sea, sí tiene su... Ella es de Escocia y muy pocas personas. Yo suelo ser un poco especialita y no necesariamente siento como mucha admiración por tantas, ¿no? Son pocas las mujeres dentro del maquillaje que de alguna manera me gusta lo que hacen o se podría decir que admiro, ¿no? Y esta mujer es una de ellas. Últimamente he estado viendo todos sus... Hace videos en Instagram, como live en Instagram. Este... Y he estado viendo... Siempre trata de hacer algo... Siempre trata de hacer cosas distintas. No solo el maquillaje simple. Este que yo escogí es un maquillaje muy cargado. Se puede decir que es simple porque es un maquillaje normal. Siempre trata de hacer cosas temáticas. Por ahí les... Las invito a que pasen a verla. Es una chica muy tatuada. Es una personalidad distinta. Y eso es lo que me gustó de ella. Porque... Pues porque no es toda así como modosita. Y ya saben, ¿no? Este... Ya se vayan que ella soy media tosca también. Pues entonces, no sé. De alguna manera por eso me... De alguna manera por eso me identifiqué con ella. O me gustó, ¿no? La verdad es que me gusta, me gusta. Me gusta mucho lo que hace. Entonces, pensé en cómo haré para... Y bueno, pues pensé en recrear uno de sus maquillajes. A ver si más adelante hago otro. Voy a esperar a que haga un poco más. Este es un poco viejito. No sé cuántos... Hace cuántos meses lo habrá hecho. Este... Pero es el que me gustó como para... Como poner el tipo de maquillaje en el que yo ando. No hago tantos temáticos. Este... Salvo Halloween y cosas así. Pero véanla, síganla. La verdad es que para mí... Para mí vale la pena. Si quieren saber de maquillaje. Creo que ella tiene técnicas muy buenas. Creo que hace cosas... Que hace las cosas muy bien hechas. Y siempre está tratando como de... Como de salir de... De la zona de confort y hacer cosas. Entonces, ya vieron el maquillaje. Vamos a ver... ¿Cómo demonios hago esto? ¿Ok? No necesariamente está fácil. Escogí un maquillaje normal. Aunque esté cargado... Es normal. Pero no necesariamente es muy fácil. Hay otros más... Tiene otros mucho más difíciles. Pero a mí este me gustó. Creo que este va conmigo. Con el tipo de... De personalidad y de maquillajes que me gustan hacer. Entonces... Vamos. Vamos a ver... ¿Qué hago con esta cosa? ¿Ok? Vamos a ver en tarde. Vamos a ver. Por favor, no olvides suscribirte al canal. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Voy a tener que detenerme en este momento para platicarles que mi delineador azul no lo encuentro. Ay, maldita sea. No lo puedo creer. Lo que voy a hacer va a ser poner corrector y sellarlo con este tono. Ay, no sé, estos dos. No sé, no sé, a ver cómo le hago. Ay, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Y vean como en todo lo que me he hecho. Ay, no. Este, a ver, a ver, a ver cómo puedo arreglar, porque además ese azul tan intenso. El azul rey tan intenso, el azul rey tan intenso, no lo tengo en sombra. O sea, sí lo tengo, pero, pero no es tan intenso. Puede ser este. Este. Voy a intentarlo. Ojalá me... A ver, ya me voy a hacer las cosas más difíciles. Ay, qué corajero. Ahí voy, ahí voy. Voy a poner este con corrector. Ay, qué corajero. 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 Gracias por ver el video. 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 Pues parece que ya, ya terminé. Ay, qué complicación con esto del azul. Ay, cómo me estresé. Ahí está, chicas. A ver, déjenme ver si no me quedó blanca la pestaña. A ver, les voy a poner la pestaña. Y ahí está. Y ahí está. Les hago la pose ridícula. Y la foto, y la foto por aquí se las voy a dejar un rato para que la vean. Híjole. Ay, qué coraje, qué coraje, qué coraje dan estas cosas. Ok, este, pues ya, chicas. Como tal. Y estaba tratando de elegir. Y hace mucho, hace mucho quería hacerlo. Entonces, en la búsqueda terminé encontrándome a Victoria Jane. Este, y la verdad es que la espera, para mí la espera valió la pena porque me parece que es una maravillosa maquillista, maquilladora, no sé cómo se le diga. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. La verdad es que a mí me tiene fascinada la mujer. Entonces, este, espero que les haya gustado. Este, aquí está. Es que aquí tengo mi acordeón. El azul, miren cómo se ve el azul. Y el mío no. Ay, no, 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 qué horror. Ni modo, ni modo. Así es esto. Cuando uno no termina por prepararse lo suficiente. Yo pensé que lo tenía aquí en mi cajita. Y no está en mi cajita. Ni modo. Está bien, chicas. Bueno, ya me voy. Ya dejo de lamentarme, de lamentarme, ¿no? El maquillaje, pues ahí quedó. Espero que les haya gustado. Este, si quieren ver algo más, algo así más seguido, pues díganme. Ahí nos vemos. Y ahí los hago. Entonces, nos vemos para la próxima. Gracias por todo. Gracias por suscribirse. Gracias por verme. Gracias por estar aquí. Y nos vemos para la próxima. Y ahí se ven.